Si tu gran duda es cómo resolver inequaciones, o te gustan las inequaciones o te le gustan las matemáticas en general, estás en el vídeo apropiado. En este vídeo vas a encontrar cómo se solucionan inequaciones, cómo se resuelven inequaciones con fracciones, cómo se resuelven inequaciones con paréntesis, cómo se resuelven también inequaciones racionales, en qué forma se dan las soluciones, cómo se resuelven inequaciones en valor absoluto... Todo ello en un minicurso de tres vídeos. Este es el primero. Comenzamos. Hola estudiosos y estudiosas de las mates, estáis en AtriaSpem, vuestro canal de matemáticas, y yo soy Pepe, profesor de matemáticas. Aquí tenéis mis redes sociales por si queréis seguirme, y por otro lado, si queréis tener todos los vídeos de primera mano, sois los primeros en verlos, o ser las primeras en verlos, suscríbete a mi canal, que es gratis, y le dais a la campanita y así lo tendréis. Bueno Pepe, pero ¿qué es una inequación? Mirad, dentro de las expresiones algebraicas existen lo que son las igualdades, donde siempre se cumplen, existe también lo que es una ecuación, donde depende del grado de la ecuación tenéis una solución, dos o varias soluciones, o infinitas soluciones, o ninguna solución, y existe también el mundo de las inequaciones. ¿Cómo puedo diferenciar yo una igualdad de una inequación? Principalmente con estos signos. El menor, el mayor, el menor igual y el mayor igual. ¿Y entre qué dos condiciones salen estos signos, o median estos signos? Pues entre dos expresiones algebraicas. Si no te acuerdas lo que es una expresión algebraica, aquí te dejo un enlace donde hablo de ello. Por eso es importante que te suscribas, porque así tendrías todos los vídeos. Entonces, si tenemos una inequación, nosotros tenemos que resolverla. Lo bueno que tienen las inequaciones a la hora de resolver es que todos los pasos que hemos dado en ecuaciones sirven también para las inequaciones. Otra cosa es el resultado final. Ojo, que hay que tener cuidado. Pero, ¿cómo pasar signos? ¿Cómo pasar los términos? ¿Qué es un término? ¿Si multiplica y divide, etcétera? Todo es igual. Si no te acuerdas, aquí te dejo otro enlace para que veas ese vídeo donde te explico todo paso a paso. Entonces, una vez ya metidos en faena, ¿cómo podemos resolver estas inequaciones? Pues veamos a continuación un ejemplo donde te voy a decir cómo resolverlas y de qué forma vais a tener que dar la solución final. Son tres. En forma de inequación, en forma de intervalo y en forma también gráfica. Vamos a ello. Bueno, vamos a ver cómo resolver inequaciones. En este caso es una inequación sencillita. Aquí tenemos las dos partes de la expresión algebraica separada por el signo, en este caso menor. Es decir, 5x más 6 menor que 3x menos 8. Entonces, lo que hay que hacer es, pues como las ecuaciones, despejar por un lado las x en el primer miembro de la inequación, se suele hacer y por otro lado los términos que no tengan x. Como siempre digo, tenéis en mi canal de matemáticas una serie de vídeos donde os explico cómo se cambian signos, cómo se traspasan los términos, que es un término, cómo se traspone, cómo pasa de multiplicar a dividir, cuándo pasa con su signo, cuándo pasa con el signo cambiado. Y aquí os voy a dejar una etiqueta para que estudiéis todo ello. Entonces, nosotros ya hemos pasado el 3x que está con signo positivo, pasa al primer miembro con signo negativo. Y el 6 que está con signo positivo, pasaría al segundo miembro con signo negativo. Ya tenemos por una parte todos los términos que tienen x y por otra parte todos los términos que no tienen x. Operamos 5x menos 3x, que sería 2x menor a menos 2. Entonces, si despejamos la x, 2 que multiplica la x, pasaría dividiendo, me quedaría x menor a menos 2 partido de 2, que eso es menos 1. Entonces, la forma de expresar la solución final tiene estas tres posibilidades. Una en forma de inequación, que es cuando x es menor a menos 1, x menor a menos 1, es decir, todos los valores que sean menor a menos 1, me valen para cumplir esta inequación. Se puede dar en forma gráfica, que es muy sencillo. Cogemos la recta real, colocamos el punto que nos ha dado en este caso menos 1, lo colocamos, y como todos los valores de x tienen que ser menor a menos 1, por eso indico con esta flecha roja hacia dónde están las soluciones de esa inequación. Es decir, vamos hasta el menos infinito. O mejor dicho, arrancamos, así se da en forma de intervalo, arrancamos desde el menos infinito, recordar que los infinitos siempre son abiertos, hasta el valor menos 1. ¿Y por qué lo hago abierto? Abierto recordar que este punto, este extremo, este extremo, no pertenece a las soluciones de esta inequación en concreto, o no pertenece en general a la solución de la inequación o de la ecuación, etcétera, etcétera. Entonces, este menos 1, si vosotros lo sustituís aquí, me quedaría 5 por menos 1, que sería menos 5, más 6, menos 1. Y aquí el resultado me quedaría menos 11. Por lo tanto, menos 1 menor a menos 11 no es cierto. Por lo tanto, por eso es abierto. Otra de las posibilidades para ver si es abierto o cerrado, es un truco que os digo, es cuando aquí tenemos menor igual o mayor igual. El igual es importante, porque cuando es igual, seguramente el número, siempre hay que comprobarlo, pero seguramente el número sería cerrado. Cerrado se pone en forma de corchete, como vais a ver a continuación. Entonces, hemos resuelto ya esta inequación y vamos a ver el mismo ejemplo, pero en vez de con menor, con mayor, con menor igual o con mayor igual a ver cómo esto de aquí, esta solución, cambia. Siguiente ejemplo, fijaros, es lo mismo, hacemos lo mismo, pero ahora el símbolo es mayor, el símbolo es mayor. Por lo tanto, nos queda en forma de inequación mayor a menos 1. En forma gráfica, recta real, como es mayor a menos 1, cogemos el menos 1 hacia adelante, hacia adelante, y en forma de intervalo es menos 1 hasta infinito. Como es mayor, menos 1 es abierto. Otra forma gráfica, que no lo he dicho anteriormente, de ver si es mayor, si es abierto o cerrado, perdón, es haciendo un cerillo. Si es un cerillo, es abierto. Y si está completo, es decir, si es un punto, como vamos a ver luego, sería cerrado. Ahora os lo digo. Entonces, desde menos 1 hasta infinito. Este es el intervalo que me vale, o son las soluciones que tenemos que cumplen esta inequación. Otra inequación, lo tenemos igual, pero mayor o igual. Entonces, la solución sería x mayor o igual a menos 1. Por eso ahora el punto es un punto cerrado. Es un punto cerrado, porque ahora es mayor o igual. El igual también me vale. Por tanto, de menos 1 hasta infinito. Por eso lo pongo en forma de intervalo con el corchete, porque es cerrado, porque el menos 1 me vale. El infinito, como siempre, abierto. Y por último, la última posibilidad es menor o igual, menor o igual, x menor o igual a menos 1. Entonces me quedaría cerrado el menos 1. Y entonces iríamos en forma de intervalo desde menos infinito hasta menos 1 cerrado. Como habrás podido comprobar, la solución final es distinta a las ecuaciones, porque aquí lo que se trata es de un conjunto de números que cumplen una inequación. Cuando tiene solución, cuando no la tiene, pues no hay nada. Es igual que las ecuaciones. Ahora, de nada te sirve ver solo este vídeo si no ves los dos que tengo a continuación, porque en ellos te hablaré, entre otras cosas, de expresiones algebraicas en forma de valor absoluto, desigualdades con fracciones, desigualdades con paréntesis, donde es un poquito más complicado, pero oye, todo es posible. Todo es posible. No te los pierdas. Si aún no te has suscrito, te dejo la posibilidad de suscribirte de nuevo, te suscribes en mi canal, le das a la campanita, dale a like, ponme los comentarios que quieras, mira mis descripciones y aquí os dejo también otros vídeos que van a servir mucho para entender mejor las inequaciones.